Una causa importante acerca del dolor cervical es la postura que adoptamos en nuestro trabajo, en nuestras actividades vocacionales o en nuestra rutina diaria. Tal es el caso de la altura del computador cuando trabajamos de manera virtual o desde el ámbito de cualquier tipo de tecnología a este nivel. La altura del computador es muy importante, siempre debe quedar de frente a nuestra visión. Si lo tenemos muy alto, vamos a adoptar una posición en extensión y si lo tenemos muy bajo, en flexión. Lo cual a la larga va a ocasionar una sobrecarga muscular, un dolor y una molestia persistente. Otra situación que se ve muy en la actualidad con todo lo de la tecnología es el uso continuo del celular, sea por trabajo o simplemente por actividades de ocio. Ocurre que esa posición en el celular generalmente es en flexión forzada del cuello. Largos ratos en esta posición va a conllevar a un roce y a un daño progresivo lento en el tiempo de nuestras vértebras cervicales. También un daño en nuestra postura que va a sobrecargar nuestra parte muscular. Por favor, ten en cuenta estas posiciones para que las corrijas. Gracias. 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 Gracias.